ah mira todo lo que tiene este vídeo claro si sos un jeque árabe de dubai con millones de dólares ferrari supermodelos como no te vas a ser viral que vivo que son claro acá también podemos acá también podemos igual hora de demostrarle cómo lo hacemos en latinoamérica y esto teléfono celestial marque y hable con dios a verlo voy a volver a llamar hola hola no doña norma ya no vive más acá no dios soy yo el humano te acordás que te llamé la otra vez otra vez vos nene dónde conseguiste este teléfono no sé lo compró mi mamá en una venta de garage dijo que se lo vendió una mujer muy mal educada y esa fue la madre teresa que necesitaba plata para comprar esquines de lol bueno dale tres preguntas dale bueno la primera porque no creaste a los humanos o sea que tenés un plan divino mágico vamos a conquistar el universo algo así no estaba aburrido era eso o ir al gimnasio la segunda bueno la segunda puedes hablar con los animales me gustaría saber qué dice mi gatito y si boludo si lo crees yo a ver pasame michi 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 y qué dijo dice que sos un boludo jaja le dio ponele onda al final mis amigos tienen razón buda mejor que vos está bien buda el único que sabe hacer ese boludo comer sanguchito dale la tercera bueno me gustaría hablar con mis abuelitos los extraño mucho aquí les hizo un bueno está bien y cómo se apellida si brinco y pelmazo aquí les brinco soy un pelmazo aquí les brinco soy un pelmazo hijo de mil jaja qué boludo perdón 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 qué rompimos cómo 60 mil pesos de electricidad me estás cargando si yo tengo todo bajo consumo lucas lucas nene me ayudas a hacer una queja a la página de internet de la compañía de electricidad ahora no papi estoy practicando con mi nuevo set de dj y luces de alto consumo 60 mil pesos de lujo lucas dios mío seguro todo esto lo compraste con mi tarjeta pasaste dos vídeos de compilado de cumbia en el cumpleaños de 15 de tu prima y ya te haces el dj que pide boludo bueno papá pero tengo que practicar con lo mejor si quiero ser un dj de ibiza te voy a mandar ibiza de una patada no no para mí no no top 5 formas de escapar del sótano de pablo brucci en el puesto 5 te agarré te agarré que te quedas viendo este vídeo hijo de mil seguidor número ahí vas a ver hijo de ay corre corre te agarré te agarré qué pasó que te quedaste viendo eh qué pasó no 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 me quería escapar es que se me trabo el celular se me trabo y vení que lo destrabo vení que lo destrabo vení oh pablo no para no 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 mamá algo para vos qué es esto asqueroso mario mamá tomá y otro ay pero qué asco ay mamá es una morsa qué pasa asqueroso qué es esto un lindo conejito le hicieron mis seguidores tomá ay se acabó vení para acá vení rosa mamá es una rosa qué haces cómo vas a meter el fifa así estaba nuevo el fifa no te invito más a mi casa sos un asqueroso desde que arrancaste básquet estás hecho un gil chabón no hay tomate chicos alguno me ayuda ay anda vos anda vos gracias nene necesito que pongas el disco de la película en el dvd que ya no sé hacerlo no 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 mamá no 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 sí señor gutiérrez hay le traigo el ipad que le compré a modo de consideración por todos los ipad que le rompimos mil disculpas de nuevo cacho me hace el ipad del señor gutiérrez sí hermanito venía y lo estaba doblando mi hermano cómo tu hermano pero el ipad estaba nuevo y ahora está todo doblado por qué y usted me dijo Jefe que había que doblar un iPad nuevo y que lo tenía que hacer mi hermano Porque era el día de venir al trabajo con un familiar Que tenía que comprar un iPad nuevo, cacho Para que quedemos a mano, cacho Porque si no me iba a denunciar A denunciar te dije, cacho Uy, pero la con... Y vos, que eres un millón de dólares Solo tenés que ganarle a una de las tres personas que se esconden atrás de estas puertas ¿Pensás que podés hacerlo? Obvio, soy Goku, yo le gano, ese millón de dólares es mío Bueno, detrás de la puerta número uno tenés que ganarle una competencia a tu tío santiagueño ¿Con mi tío santiagueño? ¿Competencia de qué? Una competencia de besitos y mimitos Ay, por Dios, no, no, una competencia de golpes, de puños, soy Goku Bueno, en la puerta número dos tenés que ganar una pelea Sí, yo le gano, ¿contra quién, contra quién? Contra una mamá muy enojada y su chancla ¿Cómo? ¿Contra una madre enojada? ¿De qué tan enojada? En nivel de enojo se enteró el domingo a la noche que el hijo tiene que hacer una maqueta del sistema solar para el lunes Ay, por Dios, no, su poder es más de cuatro mil, no sé si le gano, no, la tercera, algún juego, no sé Bueno, ahí en la puerta número tres tenés que ganar una partida de Clash Royale a un niño de ocho años Sí, en Clash Royale nadie me gana Suerte, tu contrincante de Clash Royale se llama Chinchun Lin, es un niño chino ¿Cómo que chino? Sí, Chinchun Lin la rompe, no pierde desde los dos años, tiene veinticinco mil cupos y juega desde el tercer mes de embarazo en el vientre de su madre Ay, pero la concha, bueno, tío, tío santiagueño, vení que se gane, un obesito, vení, vení, un obesito Pero mira lo que juega esta monjita, mira el goloso que metió por Gencio Claro, señor, juega así porque le hicimos el mismo recipiente de Messi, es la monja Leonela Tenés razón, rápido, llamale y que venga a jugar con nosotros en el partido cielo contra infierno La ponemos arriba con Maradona y con el creador de la milanesa Y lo sacamos a Gandhi que se cae a pedazos Ay, dice la monjita que ya firmó contrato con el PSG, señor Ay, dice Gandhi que se ofendió y ya no quiere jugar más en el equipo Ay, maldito PSG, no puede estar un segundo sin comprar algo Y ahora sin la monjita ni Gandhi nos falta un jugador, ¿a quién llamamos? Ay, monjita, acá tenés a tu monjita, ¿se juega o no se juega? El primero que me dice algo le rompo la tibia y el peroné, ¿me escucharon? ¡Manga de hijos de mil! Uy, pero lacón Ay, otra vez perdí en Clash Royale, ay, no importa, es mi primera vez Ay, bien jugado, el rival me mandó una carita riéndose Ay, no importa, tenía mejores cartas que yo Bien jugado, listo, dos partidas, suficiente, me voy a hacer algo productivo Ay, pero che, la partida número 20 todavía no gané, viejo Ay, el otro tenía una red cartas y yo tengo tres duendes, nomás, ¿qué voy a hacer con tres duendes? Bueno, bien jugado, el carita riéndose Ay, está bien, que se ría, total es un juego, estoy aprendiendo Ay, otra vez perdí, hermano, dejaste de romper los huevos Yo tengo tres duendes y un gordito Y el otro tiene un rayo, nieve, fuego ¿Qué querés, viejo? ¿Por qué todos tienen mejores cartas que yo? Ah, qué juego de mierda, viejo Ah, me tocó contra un chino, ya perdí Ay, otra vez perdí, mirá, si tiene nombre árabe Seguro es el hijo de un jeque de Dubái que le compre todos los monstruitos A Kratos, Poseidón, Segu Yo tengo tres duendes y un gordito Y claro, ¿qué voy a perder? Si no tengo la misma carta que vos Tramposo, ah, ¿qué me pones carita riéndote? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Ah, me tocó un chino de nuevo, la con... Ah, no, no se peleen entre seguidores de redes sociales Porque hay lugar para todos, acá, en mi corazón Porque los amo Un beso, que anden bien, jajaja Pero bien, pero no dejen de pelear, dejen de pelear Pero viejo, ¿qué se pelean entre seguidores de redes sociales? Compártanle el sótano, hermano ¿Dónde está el compañerismo y el amor al prójimo? Te amo, Pablo ¡Callate! ¿No ves que estoy hablando, nene? Bueno, Pablo, esto no da para más, tenés que poner un sótano para cada red social Lo siento, pero no hay presupuesto Uy, ¿Hola? Sí, sí, me interesa comprar un chat con diamantes y rubíes Y los seguidores de TikTok se robaron un balde Que lo necesitábamos porque estábamos haciendo el balde challenge, una tendencia de TikTok Bueno, no se peleen, sean como ese seguidor Uy, yo quiero la pierna No, ese es uno de los nuestros, nos corresponde a YouTube, dame, dame, dame Los de Twitch son los mejores, que nos tenemos que bancar ver cómo se cae a pedazos en todos los juegos ¿Qué dijiste? Que jugás muy bien, Pablito ¿Y el sótano de tus seguidores de OnlyFans para cuándo? ¿OnlyFans? Mirá si Pablo va a tener OnlyFans, jaja Sí, sí tengo, ¿Qué? ¿Hay gente que le gusta ver fotos de este cuerpito tallado a mano? ¿Cuál hay? Sí, a mano con Parkinson, jaja Jaja, cómanselo, cómanselo ¡Ah! ¡Yo quiero la pierna! ¡Yo quiero la pierna! Hola, soy tuyo de 8 años, vengo del pasado, ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué haces? Mirá, justo estaba viendo fotos viejas, hablando del pasado Esta es de mis primeras vacaciones, cuando conocí la playa por primera vez Sí, va a ser este verano, estoy reemocionado Eh, no, llovió todos los días y un día me quedé solo con mi tío santiagueño, las peores vacaciones de mi vida No, malísimo Uy, esta con mi abuelo, el día que me regaló un autito de juguete Sí, me lo regaló ayer el abuelo, está buenísimo Sí, a los dos días se tropezó con el autito y se murió, pobre abuelo ¡Ah! ¿Cómo que se muere por mi autito? Uy, esta es del colegio, cuando iba a la primaria, mirá, ahí está Carla Sí, Carla es el amor de mi vida Sí, me mandó a la Frenson, me dijo que solo me quería como amigo ¡No! Uy, ahí está Florencia ¿También nos mandó a la Frenson? Florencia, no Ah, menos mal Directamente me dijo que tenía cara de boludo y me hizo bullying toda la primaria, fue horrible ¡No! Uy, esto es del campamento, del colegio, ¿cómo olvidarlo? Se me cayeron los pantalones frente a la chica que me gustaba Me puse a llorar porque extrañaba a mi mamá y me hacían bullying ¡Ay! Me hacía pisa dentro de la bolsa de dormir ¡Qué horrible! El peor campamento de mi vida Bueno, ¿a qué venías? Venía a pedirte una bolsa de dormir para el campamento de mañana ¡Mamá! Familia, hoy es el evento del nuevo Apple en California Alexa, pasajes y primera clase para Silicon Valley, por favor Hoy sale el iPhone 13, así que ya saben lo que significa ¡Nuevo iPhone! Exacto, tiren sus asquerosos 12 Pro Max Me los tiran y les traigo a la noche ¡iPhone 13 para toda la familia! Sí, Bobby, para vos también hay iPhone nuevo Quedate tranquilo, chao Mamá, me voy al evento de California ¿Al de Apple? No, así le decimos a tomar vino en la plaza, la de California, el 5500 ¿Qué evento? ¡Sale el iPhone 13! ¡Ah! Dijiste el número ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, nada, así que sale el iPhone 13 ¡Wow! Eso significa que va a bajar el 12 Y el 11 va a estar un poco más barato ¡Uy! El 10 va a estar comprable ¡Uy! El 8 va a estar accesible Eso significa que el vecino se va a poder comprar el 7 ¡Sí! ¡Y se lo voy a poder robar! ¡Vamos! ¡Eh, vecino! ¿Tenés hora? ¡Vecino! ¿Tenés hora? Y hoy tuve un día horrible Encontré a mi novia con mi mejor amigo Me echaron del trabajo porque me puse a llorar por lo de mi novia ¡Ay! Viniendo para acá choqué Choqué el auto, ¿no? Decí que pasé por un automaqui y me pedí una hamburguesa Por lo menos ¡Ay! Me quedé sin batería ¡Dios! Todo me sale mal hoy ¡Ay! Por lo menos ahora viene la hamburguesa Mi suerte empieza a mejorar ¡Ay! ¡Pero Lacón! ¡Ah! No te conté, me compré el nuevo FIFA, el 22 ¿Cómo es que te compraste el FIFA nuevo? Pero haces el mismo juego todos los años ¿A quién compra el FIFA nuevo? ¡Lo boludo nomás! ¿Le cambian dos boludeces? Bueno, dale, vamos a jugarlo Sí, ya sé, bueno, pero todavía no salió Compré la preventa ¡Ah! Ni siquiera lo tenés Fuiste tipo ¡Tome señor FIFA! ¡Tome mi dinero! ¡Confía en usted señor FIFA! ¡Qué boludo! Bueno, qué sé yo, pero me gusta Y los jugadores están actualizados Y... ¡Ay! ¡Pero el sombrero es nuevo! ¡Ja, ja! ¡Boludo alert! ¡Ja! Bueno, me voy, me voy chau Bueno, está bien Tanto escándalo porque compré un jueguito Dios, mirá cómo te pones ¿Y a dónde vas? Me voy a comprar el nuevo iPhone El que salió, está increíble ¡Está cargando el iPhone nuevo! Pero si es el mismo celular todos los años Y vos me hacías el FIFA Nada que ver, es re diferente Le agregaron medio megapíxel Un centímetro más a la pantalla La batería dura 30 segundos más Es increíble, re diferente No como vos Que comprás siempre el mismo juego, boludo Bueno, en realidad por eso vine acá Quería saber si no me podías prestar 900 mil dólares Que es lo que me falta Para la preventa del iPhone nuevo Si no tenés plata Podés vender la Play con el FIFA Y ahí llegás, ¿eh? ¿Qué te parece, mejor amigo? Ah, pero vos sos un hijo de mil Tomátela de mi casa Tomátela de mi casa Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? No, ya te dije que si multiplico El pan y el vino En el asado de tus amigos No pongo un peso para la carne Te aviso No, eso no, Jesús ¿Tu papá tiene pareja? ¿Y mi papá tiene pareja? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, es para mi tesis de la universidad Bueno, me estaba leyendo un libro y Bueno, me la hizo mi amigo de Roblox Y no sabía qué responderle ¿Tiene novia o no? ¿Qué hice yo, eh? Esperá, hola, papá ¿Qué? Estoy con el humano acá en casa Y me pregunta si tenés novia ¿Qué? No, no me interesa salir con ese humano Jesús, si es feo, feo ¡Ey! Papá, está en altavoz Bueno, no tengo pareja Porque se ve que intimido a la chica Se ve que como soy Dios Nadie me da like en el Tinder celestial Y sí, ¿quién te va a dar bola Si estás viejo barbudi Con ese gorro mugroso? Bueno, te dejo que me voy a un asado con el humano ¿Con qué un asado, eh? Uy, se largó a llover ¿Se va a suspender el asado? ¡No, papá! Y el domingo le vas a dar un masaje de Juanitas a la madre Teresa ¡No! Bien, no se suspende el asado por lluvia Vamos Uf, menos mal Pero hay un cambio de planes Vamos a hacer vegetales a la parrilla ¡Asado vegano! ¡No! Sí, arquitecto, ya le dije a González Que mezcle la cal con el cemento Para el albanil que está haciendo la pared El coreano, Lichín Sí, exacto, ahí le digo, ahí le digo ¡Lichín! ¡Lichín! ¿Cómo venís con la pared? ¿Qué haces, Lichín? ¿Qué pasa, jefe? Todo a lo ladrillo Usted me pidió que haga una exhibición de alta marciales ¡No! Que cuentes a la perfección los materiales Porque estamos cortos de presupuesto, Lichín ¿Me estás cargando? ¡Oh, perdón, jefe! Otra madre No contrato más albaniles en el dollo de karate ¡Nunca más! ¡Vale, nene! Dejá de jugar a los jueguitos y ponés a ordenar tu cuarto ¡Ay! Daría mi alma porque mi hijo sea trabajador, responsable y limpio Toma, señora Firma acá y su hijo le va a dejar de romper los huevos ¡Ay, diablo! ¡Qué asqueroso! Bueno, señora No soy el diablo ¿Cómo quiere que hable? ¡La zapatilla, diablo! ¡Sácate las y dejalas en la entrada! ¡Mirá, me dejaste todo sucio, lleno de lava y carbón! Bueno, señora Vengo del infierno ¿Qué quiere que tenga olor a tulipán? Dios, esta vieja que no se calma ¿Qué dijiste? Es que le quiero comprar su alma Toma, toma O sea que si firmo este contrato Mi hijo va a ser trabajador, responsable y limpio ¡Ay, pero diablo! Este contrato está todo mal escrito Faltan tildes, comas, puntos Pero el resto de los demonios lo escriben igual A mí no me importa el resto de los demonios Si el resto de los demonios se tira de un puente ¿Vos te tirás? Ay, Dios mío Firme, por favor, señora Bueno, toma mi alma Toma ¡Hijo! Mamá, buenas noticias A partir de hoy voy a ser trabajador, responsable y limpio ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Ay, qué alegría! Sí, así va a ser mi nuevo personaje de Roblox ¡Ja, ja! ¿Me haces una chocolatada? Gracias ¿Qué? ¿Cómo en Roblox? ¡Ay, diablo! ¡Ja, ja! Listo, nos vemos en 33 años ¡Chao! ¿Y esto es recordatorio? ¿Recordatorio de qué? ¿Qué pasaba? ¡Diablo, ya llegué! ¿Qué es esta mugre? Todo lleno de lava y barro ¡Curco, ven! ¡Dejá eso ahí! ¡Ay, qué asco, diablo! ¡Uy, pero lacón! Espejito, espejito ¿Quién es el tiktoker más bonito? Dale, espejito Así que yo ¿Qué te cuesta? Dale No, soy un espejo Pero no soy ciego Y mentiroso tampoco Dale, ¿qué para un tiktoker? Estoy grabando Dale, ¿quién es el más bonito? Bueno, vos, vos Sí, sabía que era el más bonito En tu cara, cuno Ah, bonito Escuché, boludito ¡Ja, ja, ja! ¿Y querés que te rompa? Te rompo, espejo horrible Seguro vas a tener Siete años de mala suerte No vas a tener novia Ni plata Te va a salir todo mal ¡Ja, iluso! Eso es un día normal para mí Antes de pedirme algo Primero arreglar la cadena del baño Que es un papelón Eh, a mí se ve Y a mí no me molesta Pero queda feo, chabón Vas a invitar a una chica a tu casa Va a ver eso Y, bueno, sí ¿Qué chica va a ir a tu casa? No, tenés razón No dije nada Dale, si decís que soy el más bonito Te limpio todos los días Sí, claro Soy espejo Pero no, boludo No me limpiás desde el 2005 Ah, bueno, lo intenté Pero vos no me dejaste ninguna otra opción Abuelo, ya te limpié el espejo del baño Para que te saques los pelos de la nariz Y la cera de los oídos ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no Gracias, nietitos Primero me voy a explotar Unos granitos de la espalda Y me voy a limpiar los juanetes también Y, ay, me cagué, me cagué ¡Ay, hijo de mil! Wow, este tipo hizo como que lo estaban arrestando Y se hizo re viral, mamá ¿Conocés a alguien con un disfraz de policía? Sí, tu tío santiagueño tiene uno ¿Querés que lo llamen? No, mamá, qué asco No, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer como que robo al chino de acá a la vuelta Le voy a explicar al chino que es para un tiktok Y si viene la policía le voy a decir No, es para un tiktok Para que me arresten y haga un tiktok re viral como este Me voy a hacer re viral ¡Oficial, espero que soy inocente! Sí, eso dicen todos ¿Qué pasó, pibes? No, es que nada El chino no me entendía No sabía español Y nada Pensó que le quería robar de verdad Y era para un tiktok Y sabía kung fu Me dejó inconsciente Llegó a la policía Tranquilo, nene No pasa nada Que en la celda te voy a cuidar Tomá esto, tomá ¿Qué es esto? Esto es un jabón Sí, tiralo solo, tiralo Sí, ahora agarralo, ahora agarralo ¡Ay, no, 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 no Bueno, vamos a crear anime para los humanos A ver este bicho que tienen poderes y van creciendo Bueno, listo, ya fue No, señor, ese frasco ya lo había usado con Pokémon Bueno, no sé, ya fue Ponele Digimon, es lo mismo Ay, señor, pero es la copia Póngale voluntad Sí, bueno, dale Seguimos, supercampeones Trata de Oliver que va ganando partidos y Cuidado, señor Le tiró todo el frasco de cancha de fútbol Ahora las canchas van a parecer interminables Bueno, mejor así los capítulos duran más Bueno, seguimos One Piece Esta va a ser una serie cortita de dos o tres capítulos ¡Uy, se me cayó! ¡No, el frasco entero de capítulos se le cayó, señor! Ahora la serie va a tener como mil capítulos Pero, no hay nada que te venga bien Y por último, Dragon Ball La mejor, mirá Un poco de pelea Los gustos de relleno Ah, y este frasco que dice peligroso Bueno, le ponemos un poquito ¡Guau, esa tiene buena pinta! Pelea, eh, para peligroso Ese es el frasco de Latinoamérica ¡Señor, me excló Dragon Ball con Latinoamérica! ¡Sáquenme de Venezuela! Es fanática de los Saintsman Y ya tiene una foto ¡Oh, el pelu lacón! Bueno, estamos buscando el próximo Avenger A ver, ¿qué pasa el primero? Hola, yo soy Soccer Boy Ataco a los villanos con mis habilidades futbolísticas Mirá ¡Uy, rompiste la ventana de Groot! ¡Ya soy Groot! ¿Qué pasa el que sigue? Hola, yo soy TikTok Man ¿Tik Tak Man? ¡Uy, qué bien! ¿Le tirás bombas o relojes a los villanos? No, TikTok Man Hago tendencias y bailes para distraer a los villanos Ah, malísimo Bueno, te llamo si la villana Charlie D'Amerio ¿El que sigue? Hola, a mí me dicen el lechero ¡Qué bien! ¿Qué le tirás jarrones de leche a los villanos? A ver, ¿una demostración? Bueno, ahora no puedo Porque estamos en medio de septiembre ¿Eh? ¡Ay, por favor! ¡Qué asqueroso! ¡Tómatela! ¿El que sigue? Hola, yo soy Mensajita Carl Y hago desaparecer a los villanos con un mensajito Con un mensajito No, malísimo ¿El que sigue? Hola, soy el hombre del correo Ah, ¿qué? ¿Atacás con cartas a los villanos? No, el hombre del correo de verdad Señora Stark ¿Le dejo este sobre con una deuda a pagar? ¿Qué? Sí, se hace el millonario Pero debe 3.000 millones Ay, no ¿Y ahora qué hago? ¿Será este el fin de Tony Stark? Mi novia está embarazada No, ¿qué es este mensajito? No, me voy a comprar cigarrillas Me voy a comprar cigarrillas Ah, vio señor Stark Con que malísimo, ¿eh? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¡Contratada! ¡Contratada! Familia, llegué de trabajar Estoy muerto ¿Por qué la gente dice tanto familia? Al fin llegó el señor Toretto Hace una semana que no estás en casa Nuestro hijo Toretto Junior Te extraña La familia es importante Ya lo sé, ya lo sé Pero si alguien en el mundo Se mete con la familia Yo tengo que aparecer para defenderla ¿Pero qué te pensás que sos? Papá Noel, Santa Claus Que tenés que ir defendiendo La familia casa por casa Dios, me casé con un boludo Sí, ya lo sé Pero, uy, dijeron familia en Mozambique Bueno, me tengo que ir ¿Qué Mozambique ni ocho cuartos? Te quedás acá en casa Basta de defender a la familia Está bien Me tendré que buscar otra fuente de ingresos ¿Eh? ¿Defender a la familia te da plata? Claro Dejé lo de los autos Por lo de la familia Porque me daba más plata ¿Qué? ¿Por qué ganas plata por eso? Claro, cada vez que alguien dice familia Y suena la canción de Don Omar La de bandolero La de la guitarrita Yo cubro un 5% por regalías ¿Y cuánto ganas por defender a la familia? Si multiplico la cantidad de veces Que dicen familia en el mundo Por el porcentaje que me corresponde de regalías Hago este número por defender a la familia Pero estos son pesos argentinos, venezolanos No, no, son dólares ¿Qué? ¡A Mozambique, Toreto, a defender a la familia! ¡La familia es lo más importante! ¡En esta casa nos mantenemos vamos! ¡La familia es lo más importante! ¡Wow, mamá! Este video que me pasaste Tiene un montón de likes ¿Es todo por cortar una papa? Sí, es un chef famoso Que se hizo viral Para que veas cómo se hace Vos que no sabés ni pelar una banana Ay, por favor, mamá Es cortar una papa ¿Te pensás que soy boludo? Mirá, traemos una papa y un cuchillo Lo voy a filmar Y me voy a hacer viral Como este tipo Te voy a demostrar Que yo también puedo ser El mejor chef del mundo Pará, pará No, pará, no me muerdas ¿Qué estás haciendo con el gato? No, quiero ser como el video viral De la chica que acogota a la gallina ¡Ay, asqueroso! ¡No, mamá! ¡Para qué, hijo! ¡Qué asqueroso! ¿Qué es esta película? ¿No estabas cumpliendo el reto de septiembre? No, papá Primero que estamos en 48 de agosto Y segundo que no es una peli para mayores Es Sex Education Una serie de Netflix Hay mucho Sex Education Pero poco Sex Application Bueno, vos reíste Pero Sex Education Da muy buena información Para adolescentes como yo Adolescentes Y está más cerca de la jubilación Que del colegio, nene Bueno, papá Pero yo en el colegio No tuve ningún tipo de información Sobre estos temas Solo tenía Bueno, YouTube YouTube, acéste el boludo Bueno, si necesitás saber algo Preguntá a mí que soy tu padre Ay, por favor, papá Si yo soy todo un gurú De hacer el amor A ver, gurú del amor Por ejemplo, algo fácil ¿Sabés lo que es el punto G? Y obvio, papá Es lo que le sigue al 5G 4G, 5G, punto G Todo el mundo lo sabe Te pensás que soy boludo Dios mío Diana, te dije que no tenías Que escalar el Everest Cuando estabas embarazada Te dije Ay, quizá no soy el gurú del amor Que pienso que soy Debería de preguntarle a papá Sobre las cosas que no sé Y son complicadas Sí, ya sé, ya sé Sí, papá ¿Cómo se hacen los bebés? ¿A la cigüecha y al alquilazo? Ay, te amo, Rubén Ay, para qué pregúnta Para qué pregúnta ¿A la cigüecha y al alquilazo?